y aquí tenemos otra ganadora más yulisa crisó tomo recuerda que sólo debe estar like hacer una captura de pantalla subirlo a tu historia está guiando la cuenta el doctor nasta esa moña también puede ser tuya urena tax ahora en esta temporada de taxes es la más confiable para tú resolver tus asuntos de tus taxes ellos tienen una ventaja y es que si tú no tienes un número de social que todo el que vive en Estados Unidos sabe lo que es social ellos pueden sacarte el item number con lo que tú también puedes resolver el tema de tus taxes y eso te lo hacen sin tener que estar con un pasaporte físico presente sólo hacen por ahí mismo digitalmente y eso para rápido urena tax voy a dejar aquí los los en el contacto y ellos también los fines aparte de eso todos los fines de semana los sábados van a sacar un ganador todo el que participe con ellos ellos lo van a meter en una tómbola y ellos van a rifar televisores tablet computadora de todo están tan abiertas urena tax son los más confiables así que búscalo en instagram en contacto con ellos para que hagas tu diligencia de tus taxes en esta temporada dos mil veinticuatro y hola 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 a todos hola a todos gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal para muchas de las personas que se quejan de que en los medios de comunicación no hay talento o hay poco talento o los talentos que hay se han dedicado a hablar mal del otro a hacer farándula chismea o dicen lo mismo que es parte de lo que está sucediendo ahora en los medios de comunicación yo tengo alguien que soy fanático de ella me encanta como su concepto no solamente de la vida sino el valor que tiene para para defender sus opiniones yarlenes vargas un aplauso por favor como tú estás cariño gracias mi amor estoy muy bien a ti yo no te voy a preguntar porque tú te ves bien ah bueno pues la verdad murió cristo hablaron de esto en estos días y que que yo es verdad que yo no estoy bueno no que tú no eres bonito pero está bueno ok cuál es la diferencia entre un hombre que que bonito y de otro que está bueno ajá tú no eres bonito pero está bueno mírate ese flow esas prendas te dan brillo ese deporte carlos durán es bonito pero carlos durán tú lo ves en la calle y no un hombre al que tú le vas a pitar y que diablo papi yo te llevo para mi casa ok 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 el tema de está bueno es para que toda la importancia de que el hombre se arregle de que el hombre se ponga un buen perfume que yo siempre lo mismo mencionando de que el hombre se cuide un gimnasio una cosa haga sospechada en su casa el flow eso es importante el flow el saoco eso es importante eso es importante claro ok la mujer se fija mucho en eso pero claro tú no me tienes que ver mario mío cuando yo estaba embarazada yo no pensé que la niña me iba a salir prieta yo lo que pensaba era que ese tigre está buenísimo es verdad yo no pensé más nada más nada ok ay entre mujeres ese tema se ventila de las que están buenas por ejemplo yo te voy a hablar claro entre los hombres y fulana está buena yo le voy a decir algo atención joni estrella nashla mi amiga te quiero mucho joni nashla que más está ahí que se puede mencionar gaby denis peña eh larimal en mi grupo yo tengo un grupo basado de hombres ustedes son tendencia esa mujer siempre la vive mandando ay mira fulana pero mira fulana cada vez que subo en una foto en los grupos de mujeres se ventila eso las mujeres hablan eso pero claro voy a tirar para adelante a mi compañera mamikín que el otro día llegó al edificio había un blanquito abajo y ella llegó sofocada y ella no pensó en agua ni en ella lo que dijo quien es ese blanquito que está ahí abajo ella no le vio ni la cara ella solamente dijo le vi el color de piel lo tenis que tenía y tato ese hombre claro que se ventila ok nosotros hablamos más de eso de lo que tú crees es verdad claro yo siempre he dicho que la mujer es más hambrienta que el hombre porque tú crees que las mujeres vamos en coro al baño no es para agarrarnos la cartera es para sabrosear de lo que está pasando en la discoteca claro que sí claro que sí viste el del mueble viste el del mueble de la izquierda claro que sí es para eso ah pues mira algo lo voy a decir atención profesor la próxima vez que una mujer ande conmigo para una discoteca y se esté orinando no va con mujeres para el baño orínate arriba para que esté clara nada más digo oye bueno mira una cosa que me gustaría saber saber sobre ti tú tú estás en la plataforma de Novel Popi sí que los invité aquí Novel Popi me encanta lo que está sucediendo con ellos en los shows yo pongo las canciones de ellos de verdad bendiciones de verdad muy originales pero yo te voy a hacer una crítica sobre lo que yo veía de ellos mira qué talento tú tienes y yo no sabía que tú podías tener tanta fluidez sobre todos los temas sin embargo no sé si era mi percepción o estoy equivocado en esos en ese concepto se veía mucho como que vamos a tirar tú estás ahí tú estás yo estoy aquí tú me tiras yo te tiro entonces como que se veía eso y para mí era para mí limitaban se limitaba el el contenido se limitaba el talento el talento nada más se había limitado a tener que mirar de frente para darte pero era parte de la chelcha y funcionaba claro funciona funcionaba el Morenito que se hizo viral muchísimas veces es el hombre de la fea porque él es feo y le dice a la gente fea esa es su línea y el tipo si me cae bien hermano sigue con los Novel Popi sí claro es ahí que tú entras por primera vez sí en los Novel Popi ¿cómo ellos te ven a ti? ¿cómo ellos ven que tú tienes talento? ellos hicieron un casting ellos tenían su cast de los muchachones y los hombres hacían videos así mismo tirándole a las mujeres no yo no quiero saber de las mujeres porque no pueden hacer la compra no aportan el 50-50 y la gente siempre les decía pero lleva a mujeres a defenderse pero lleva a las mujeres a defenderse llévame a mí para que tú veas lo que yo voy a decir y entonces ellos decidieron crear el cast de las muchachonas que somos lo contrario a ellos ellos acaban a las mujeres nosotros acabamos los hombres ahí fue comenzó el cancaneo ellos pusieron a mandar videos y mandamos como 100 mujeres y entre esas mujeres ellos eligieron a 8 y ahí estaba yo y te quedaste fija ya sí ok otra más se quedó contigo claro ¿quién es más? la psicóloga buenísima Pavel una gordita que anda mucho con la psicóloga otra que se llama Audrey una que se llama Sam y Aurora esas somos las muchachonas ok bueno el popi etcétera está bien excelente pero cuando llega esa llamada de que tú vas para un proyecto del edificio rojo ¿quién te llama? Santiago ¿te llama Santiago directamente así? no él me escribió por Instagram primero porque no tenía mi número ok ¿cuándo te escribió por Instagram? no él me escribió buenos días y yo le puse buenos días me pone como tú estás y yo bien ¿y tú? ah bien bendiciones para el niño ok te tengo una propuesta y yo le digo así es de trabajo perfecto me dice claro toma mi número pa' escríbeme y ese mismo día él me dijo ven hoy mismo que quiero hablar contigo hoy mismo y nos vimos ese mismo día ¿fue allá al edificio rojo? fui a su casa ah ¿cómo? ¿tú vieron a la cajona? ¿fue a la cajona? ¿que habla con Chari? ok ¿que habla con Chari? ok ok y te hicieron la propuesta ok yo quiero saber porque uno hay talento que se vive en la película de que sí yo sabía en algún momento pero hay otro talento que ven cosas como un sueño sí muy lejos ok bien cuando se da eso te dan la propuesta ¿tú cómo te sientes y cómo se lo comunica al maestro? yo pensaba que él me estaba haciendo el acercamiento para acercarse a los muchachos o como tal a la psicóloga porque yo lo voy a como muy lejos yo vi el programa o sea vi la plataforma y dije ¿en qué programa yo encajo? o sea ¿dónde él me va a meter? a mí ahí van a reformar el open mic para yo ir y me dice como que no que sé que hay algo nuevo ven te voy a tirar entonces yo automáticamente desde que él me escribió el buenos días yo se lo mandé a él mira lo que está pasando y él estaba en su oficina en la misma casa pero estábamos en habitaciones diferentes yo le dije mira y él me dijo repóndele 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 pero eso fue de ahí de una vez de una vez tú le comunicas todo a tu pareja todo sí él sabe todo ¿qué tiempo tienen juntos? tres años ok ¿quién controla? yo ah las cosas como son aquí no vinimos a mentir no hay que mentir no hay que ser hablador para meterle al bloque ya lo poné y el que lo que yo quiero que ustedes vean a este tipo que este tipo tiene un porte de que él que fue ¿qué pasó? él el que fue pero a otro a otro ese tipo tiene cara de esa bichuela oye oye en la casa ok se va se va a comer se va a comer no estoy en cocina hoy no ¿qué se hace? nada pedir comida ya tú sabes por eso que nosotros seguimos juntos porque es que él no coge lucha y yo menos si él me ve que yo no estoy en meneo de comida y él está pidiendo la comida sin yo decirle yo te voy a decir la verdad ese entonces es un hombre perfecto yo todos los hombres que conozco que tienen matrimonio estable es porque ellos están enamorados de su mujer ellos nada más son tígeres en la calle o con los tígeres con sus mujeres son mamitas no literalmente es así es el secreto de la felicidad y ahí tengo a Danilo y ahí tengo ese número de panas míos que son así mismo en la calle son unos leones en los trabajos son unos leones pero en la casa ya mami ya ven ven que es la cortina de qué color son sí está bien sí la zapatilla amarrátela ven la cartera llévatela es que esto te lo calo claro es así ARS Futuro es el seguro que tú necesitas llévate del negro ARS Futuro tiene grupos que te dan beneficio en todo el sentido de la palabra para procedimientos para las embarazadas para los medicamentos todo lo que tú quieras vas a la farmacia pasa tu seguro y uy me fui llévate del negro te estoy diciendo ARS Futuro es lo que tú necesitas para ti para tu familia y no solamente eso tú que tienes una empresa tus empleados necesitan estar asegurados todos con ARS Futuro que vaina es ARS Futuro los mejores y los más seguros ok ok con qué tiene él que lidia contigo es que yo digo que él no lidia con nada conmigo porque es que él no me hace caso tú eres perfecta no que él no me hace caso doctor yo empiezo a pelear desde por la mañana pero por qué tú peleas por cualquier cosa yo tenía un tema con Napo déjame de te adelanto que lo vamos a sacar mañana es verdad que se pelea en la casa por la toalla mojada claro por la tapa del inodoro claro es verdad pero él y yo hemos tenido unas discusiones fuertes oye porque porque el espejo del baño yo lo limpio ahora en la mañana y él entra y ya le pego el baño está salpicado y él me pelea que no que soy yo pero yo no me he cepillado yo no me he cepillado entonces yo le dije una vez yo le llevé al espejo y le dije cepillate ven delante de mi pero yo como que tú te cepillas pa yo ver como es que ese espejo tú lo pudres de esa manera ay y tú eres como yo quizás yo odio ver el espejo del baño salpicado ay forma muchacho yo no sé como que lo logra hay que pelear porque es que ya un día está bien pero todo lo dije ok tú eres consciente de que las mujeres pelean por pelear a veces la vaina está muy tranquila claro la gente tiene que tener emoción en su vida como es posible yo le dije que llevamos tres películas y yo estoy callando a la tercera película yo empiezo a decir que mira esta sábana que no la han cambiado y si no soy yo que la cambio no la cambia nadie pero a mí no me molesta la sábana lo que pasa es que hay que pelear eso es lo lindo es parte del matrimonio claro eso es lo bonito y él te busca la vuelta él no me hace caso él me ve peleando tirando calderos y él espera que yo termine de tirar todos los calderos y yo comienzo a pelear que aquí nadie cocina que aquí nadie hace nada y después que yo termine él me dice entonces quiere el macahorro o lo quiere grande ya él no discute y tú quilla si es el macahorro con papa que no pasa es muy Don McDonald aquillao y él me dice con re o con pollo yo dile que con re que la quiero con re la pide chiquita la papi yo dile que son grandes las papas tú quilla ahora tú sabes eso pasa puede salir él con los amigos una vez me la pusiste difícil él puede salir una vez al mes una vez al mes pero él trabaja todos los días por eso hay que trabajar y la mente tiene que descansar tú no descansas en una discoteca no pero te divierte con tus amigos los amigos también trabajan ok olvídate de la discoteca que no vayan a discoteca él no puede salir porque ellos no son casados ninguno a los amigos no son casados no se puede estar saliendo tanto los que no son casados no andan con horario con nada esos tigres son tantal que le tiran a las 4 de la mañana ¿qué tú estás haciendo? vengan a jugar a domino a veces ahora se juegan a domino mira y que vengan a jugar a domino mira malfavor no puede estar saliendo tanto el celular el celular puede sonar a esa hora en una casa pero ese celular de él lo tienen alto ya la talo apaga el teléfono y su amigo de él son como fantasmas ellos lo llaman en la madrugada hay uno que te voy a hacer un llamado atención Rainer él tiene como un tí nervioso desde que él sabe que estamos en el cuchillo y plancheo o que estamos acotados o que estamos haciendo algo que no podemos y él lo está llamando y las llamadas de él siempre son urgentes siempre son urgentes y tienes que salir para hacer algo obligado obligado y tú tienes que dejarlo que él salga no claro que voy a hacer con Rainer ya no puedo forzar con ese amigo de él mira a mí me ha encantado tu participación en los idiomas es verdad gracias porque yo veo que tú no estás inclinado tanto por hacer farándula tus opiniones van fuera de lo que era farándula y son muy muy perdón muy directas tú eres muy directa son mis opiniones tú eres así en la vida real en la vida real entonces a ti te pusieron tú eres como que tú estás viviendo la vida real pero con un micrófono tú eres así normal en la vida real yo no tengo amigos quien me conoce sabe que yo tengo muy pocas amistades duraderas y es porque yo soy una gente que si es blanco es blanco y si es negro es negro y yo te lo voy a decir a ti no a otro si tú hoy viniste y me dijiste ay no mira que tú que te ves muy mal o que si yo que yo no voy a decirle al otro mira él me dijo que yo me veía mal y yo me sentí mal yo te voy a decir sí pero tú no tienes que decírmelo porque yo me siento mal yo te lo digo a ti porque el otro no lo va a resolver eres tú que lo vas a resolver yo no le guardo la de nadie a nadie ni siquiera a mi mamá si mi mamá lo hizo mal lo siento doña pero usted está mal ok tú acabas de entrar a la industria que tú has visto en la industria que tú veías de afuera porque te voy a decir la verdad honestamente los novel popis a pesar de que estaban conectados era como que tú estabas fuera de la industria porque es un proyecto como 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 la circunvalación la ciudad está aquí tú te mueves por ahí pero tú estás por fuera porque los novel popis siempre hacían su trabajo su trabajo todo subió todo su cosa pero estaban a su lado al entrar a la industria cuando te digo a la industria ya está conociendo todo el mundo etc etc ¿qué tú has visto de la industria que tú desconocías y que estás sorprendido? mira cuando yo trabajaba con novel pop y era 15 minutos un tema te paraste te fuiste para tu casa ya más nada después de ahí yo no sabía más nada yo no hablaba con ellos yo editaba ellos hacían todo ahora al yo estar en un programa diario me di cuenta que para tú llevar esos 20 minutos de contenido hay un trabajazo detrás hay que hablar mucho hay que pensar mucho hay que cuestionarse mucho hay muchas fotos hay demasiado trabajo detrás y donde novel popis yo no veía ni el 10% de ese trabajo ahora yo me siento que estoy trabajando que yo estoy creando contenido porque donde novel popis yo sentaba yo pensaba que yo me sentaba iba y ya pero ahora es un tema tú hacer 4 bloques diarios de lunes a viernes para mí y mira la cosa de lo novel popis era algo de siéntate ahí siéntate aquí vamos allá y esos muchachos han tenido unos números excelentes pero unos números jodones si son buenos cuando tú entras al canal de llo ves que los números son jodones de esos muchachos todo el tiempo ¿a ti te gusta lo que está pasando con la farándula? mira ese tema ha sido tan criticado doctor y la verdad es que yo siento que no debemos de tirarle la cuava a quienes hablan de la farándula sino a quienes están en la palestra porque si tú haces algo mal no hay forma de que yo lo arregle dando mi comentario si está mal está mal y hay que mencionarlo de mala manera de que la farándula se está desviando no yo creo que la farándula se está transformando y eso es obligatorio porque el inteligente es el que se adapta y para tú no quedarte en lo obsoleto tienes que adaptarte lastimosamente si tú haces una farándula hoy en día como la que se hacía hace 10 años atrás donde los presentadores trataban la cosa con pinza donde no se hablaba mal de nadie donde eran pinceladas que se daban no vas a vender ya estamos en un medio que tú tienes que decir las cosas crudas como son tirarle a una gente ser una Amelia para tú poder coger los views para tú poder dar el contenido para que la gente se interese lo que tú dices si no no vas para ninguna parte viendo como que tú eres imponente tú ok no 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 pero espérate esta es mi opinión ¿tú crees que tú pudieras trabajar por ejemplo en a los Fox Radio Show allá arriba? no sé si podría si diera la talla pero de que si intenta se intenta porque el que el que muere en el intento está bien lo malo no intentalo yo te lo digo porque tú porque tú es más así no a mí no me tiras ese team arriba y te mucho respeto para ese team pero tú puedes estar ahí con el team ah ok ahora sí habla bien porque después el team cree que yo quiero quitar gente y yo no yo estoy bien en mi programita déjame mencionar no la mueve nadie de ahí ok gracias yo estoy hablando de que tengamos que colocar porque nosotros tenemos dos mujeres allá pero lo que pasa es que por ejemplo en un momento Santiago puso un programa que se llama Generación a los Fox que Ana Beato aquí dijo que se sentía como limitada tú crees que hubiese sucedido eso en Generación a los Fox sí por ejemplo a los Fox que está hablando y él comienza tú crees que tú hubieses estado en esa posición de déjame esperar que él termine mira Ana Beato es una profesional excelente ella es muy linda hace su contenido limpio me encanta pero a mí no me hubiera sucedido porque hay que saber cómo trabajar en cabina y está bien Santiago que tú estás hablando pero hay momentos donde tú puedes tener intervenciones y mis intervenciones aunque hubieran sido para Santiago hubieran sido intervenciones mías porque no es obligado quítate del tema pero vamos a hablar los dos en conjunto yo te pregunto y tú me dices pero ellos ni preguntaban ni él dejaba que hablaran eso era él y él y él es verdad él debió de ponerle a los Fox a los Fox no ningún generación a los Fox anda Cristian oye el maestro el maestro cuando el maestro no hablaba ya para donde iba Ana pero quizás quizás ese era el concepto que él quería y tú no eres de ese tipo de conceptos para nada pero si estamos aquí todos es todo toro o todo vaca vamos a hablar todo aquí vamos a hablar todo no digas que yo me voy a traer el micrófono pero aquí vamos a hablar todo porque si no me dicen y traigo dos flores soy el florero yo no te voy a decir por quién te lo voy a decir trae cámara pero para mí fue cuesta arriba cuando me dicen es fulana que va ¿por qué? y no era porque la persona yo sé que iba a ser un desorden pero dame un segundito para recordarte que Mundo Cargo te hace la vida fácil para todo lo que tú quieres comprar por internet Mundo Cargo todo lo que pidas por internet te llega más rápido más fácil más cómodo hay muchísimas sucursales en todo el país ¿qué más tú quieres? Mundo Cargo y es más barato sobre todo ya yo he pedido muchísimas cosas por Mundo Cargo y me llegan así que pídela tú también utiliza Mundo Cargo para que veas que tus artículos que compras por internet te llegarán rápido y fácil y no sé por qué no se pudo cerrar ese contrato por eso yo digo que para que tenga que salvar uno tiene que joderse otro y tú por eso te dije desde el principio tú fuiste la sorpresa del programa si Nabil me lo dijo todo el mundo me lo dijo ¿cómo ha sido el 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 público contigo la gente ay Dios mío eso ha sido lo peor mira tú sabes que yo vengo de hacer un contenido sano bonito familiar con novel pop y de repente aparezco en una radio dando comentarios diciendo cosas hablando usando mi micrófono que me dieron para eso la gente está subo fotos bonitas o lo que sea estoy orgullosa de mí la gente está no tú estás muy crecida quién tú eres quién tú te crees oye ahora mírala tú no tienes talento por favor quítela del micrófono o sea muchísimas cosas tú quieres ser una copia de fulanita de fulanita y no la gente no ha hecho el switch de que yo no puedo hacer lo mismo que hacía en YouTube yo estoy en un programa de radio donde tengo que hablar donde al final yo no piso a mis compañeros para hablar simplemente yo me dan la palabra yo cojo la bola a ti te han dicho eso pero revisa mis redes yo desde desde el cuarto día desde el cuarto día del programa escúchame bien yo no reviso comentarios ni leo DM lo siento mucho por la gente que me escribe cosas bonitas lo quiero todo y todo lo amo pero yo ni veo DM ni leo comentarios no puedo es bueno ese ejercicio pero ni por equivocación yo lo leo ese ejercicio es bueno lleva todo de mí pero edique ni sin querer edique hay que entre no voto el celular yo no leo comentarios tú estás loco pero la primera noche que leí comentarios me levanté al otro día así hoy me levanté al otro día y me llama Santiago y le digo yo a Santiago Santiago me están diciendo esto me están diciendo aquello y me dice una terapia seguro una terapia y me dijo dos palabras lo que yo te estoy diciendo que tú estás haciendo mal hazlo ahora veinte veces más quiero que no te calles en ese micrófono y que no me haces a tú que hable sí porque ya él vio ya él vio el efecto que tú causas él me dijo oye no te me calles en ese micrófono sigue hablando lo peor que le puede pasar a un talento te voy a explicar lo peor que le puede pasar a un talento es que hable y que sea ignorado ay tú tienes la atención sí ¿ya? sí ¿entiendes? pero tú estás diciendo una vaina y para mí cada corte que yo veo tú yo digo qué dura no no yo lo veo así tú lo dices pero cada corte yo te digo yo tengo lo que tanto habla oye ahora nada más dice disparate pero a ver el favor pero de verdad que ahora todo el mundo tiene un micrófono te estás quemando pero duro doctor ya pero yo no sabía doctor pero pasó la primera semana y me llama Santiago y yo dije ya en un fin de semana digo yo no ya me va a cancelar loco me sacó míralo ahí ya estoy fuera porque era mucho comentario malo pero malo de verdad y él te llamó contento entonces es una vaina totalmente diferente la gente de afuera comiéndome y los profesionales de adentro de la plataforma que dura que bueno cuando yo llego todo el mundo saludándome y yo digo mierda a quién le creo en qué que está el público qué es lo que está pasando yo estoy en unos grupos y el edificio de los juventeros de mierda muchachata oye loco pero mire el público me está dando duro de verdad oíste no estoy aguantando oye es parte de ese novato es parte de eso como cuánto que dura la pasantía no es fácil no es fácil soy bobo de verdad llégate de mí entre el novel pop y esto ahora ha habido algún momento en que tú dijiste algo que tú encondiste la cabeza así señor déjame igual dame tres días porque me pasé no nunca nada mariachi dijo antes de que empezara el programa lo que tú dices aquí tiene peso y se queda para siempre y yo soy responsable de mis opiniones porque a pesar de que son opiniones mías yo no digo mentira de nadie lo que yo digo es real y si yo lo dije que me maten por eso pero lo dije o tú defiendes tu opinión ay hasta la muerte hasta la muerte no han llegado cosas que tú tienes que decir que eh por ejemplo en mi caso yo siempre digo a mí no me gusta hablar mal de la gente detesto eso y si voy a hablar y si tengo que hablar algo mal de ti mejor te lo digo detrás de cámara te digo fulano yo creo que tú vas a hacer esto mejor y en cámara quedo bien con todo el mundo como todo el mundo me dice pero por letras lo que tengo que decirte te lo digo te lo digo a ti no te ha pasado cuando tú tienes que decir algo de alguien y tú crees que es malo y tú lo lo mareas tú le das para allá si es algo malo y yo creo que de verdad es malo y yo lo creo yo yo lo digo ahora si a mí me dicen di que el marido tuyo es gordo y él es flaco yo no lo voy a decir porque él no es gordo él es flaco el punto tuyo no habla mentira no habla mentira todo lo que yo digo es verdad o todo lo que yo digo es mi convicción yo lo creo en estas dos semanas hasta ahora ha cambiado algo en tu imagen en cuanto al público me explico antes tú iba a un lugar te conocía menos gente ahora tú estás sintiendo como que está creciendo la imagen y ese tipo de cosas sí totalmente es que tú sabes que el cambio es demasiado grande hay mucho amor de la gente también hay mucho odio pero tú sabes que en persona pero en la calle el hate no se refleja de lo que te digo en persona no se refleja en persona yo sé quién me quiere y quién me odia quién me escribe comentarios de odio yo lo sé solamente con un hola porque te saludan y dicen ay tú eres la de los hediondos hola qué bonita pero el que te quiere te dice fulana tú sí estás linda hola tú eres la de los hediondos pero siempre el saludo está ahí no importa si es de odio de amor pero siempre me saluda pero es más constante el saludo sí claro muchísimo más cómo tu pareja ha manejado eso él está seguro de mí nosotros tenemos una relación desde hace tiempo él sabe mi manejo desde que yo no tenía ni 50 seguidores él sabe que es mi manejo ahora que tengo medio millón que llegue a 3 millones va a ser mi manejo él él ve los programas él te apoya él es tu crítico él es tu crítico sí yo me guillo tú él le digo que usted no sabe pero él me critica él me critica qué gran hombre pues tiene que escucharlo yo le escucho pero le peleo porque ese es mi papel hay hombres o hay personas que me ha sucedido a mí que les importa solamente la persona no el talento no le importa una mierda lo que tú hagas fuera de en cámara aunque eso para ti es tan importante si él está pendiente de eso es porque le importa mucho totalmente tú sabes cuando viene a ver tiene un ojo crítico deciste mira yo creo que él me apoya más que en el contenido porque él no es mucho de hablar él me dice si un ejemplo yo dije algo él me dice bueno bájale o di tal cosa o esto que aquello pero en cuanto a apoyarme él siempre está ahí llevándome a cualquier entrevista haciéndome la vida fácil me compra equipos para grabar me ayuda con mis cosas de edición él siempre está ahí como que mira graba un blog hoy vete a tal cosa hoy tal cosa siempre está como pendiente que mis redes crezcan y suban y también él es mi apoyo para los comentarios malos él es el único yo no lloro con nadie y él es el único al que si yo me siento mal o vi que un comentario fue como muy 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 porque a veces hay comentarios duros con novel poppy yo grababa con ellos embarazada y a mí me criticaron mucho y nadie sabía que yo estaba embarazada entonces imagínate la crítica hacia un cuerpo que está embarazado pero tú no sabes que ella está embarazada y tú te pones a criticarme como están mis senos por ejemplo entonces imagínate yo con todas esas hormonas llorando y él diciendo me olvídate de eso que nadie sabe tu realidad tú y yo vivimos aquí tú y yo sabemos que tú estás embarazada y ellos no lo saben dale para adelante él siempre está ahí como en ese apoyo claro que bueno tú lo apoyas a él también igual en su trabajo claro que sí en todo lo que él haga él sabe que yo estoy aquí eso ya se ha demostrado el que nos conoce de cerca sabe que yo soy una penca es verdad que cocina que baña que lo cuida yo brego en todos los sentidos si tengo que cocinar si tengo que fregar tengo que lavar y si tengo que bregar en lo monetario también se brega porque él es mi esposo él me ha dado muchísimo me sigue dando muchísimo si hay dos meses tres meses que hay que pagar la casa yo se paga yo cuál es el problema si ese hombre desde que tiene dinero paga la casa compra medicamentos de mi mamá me compra ropa me compra esto me compra aquello no hay problema tú eres tú eres de las mujeres que son que eso el tema como económico como que no porque él me obligó a ser así o sea todo lo de él era para mí cómo yo voy a ser tan egoísta de que hoy que yo tengo y consigo no va a ser tan bien para él nosotros tenemos una cuenta común lo que hay ahí es de todo el mundo lo que hay de todo el mundo de todo el mundo a mí me cobran ¿cómo así? me quedo callado me cobran los años dándote todo y después al final una cosita págame lo mío no 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 mira saludo mira mira yo no sé por qué yo veo en ti un proyecto mañana como un proyecto que tú vas a hacer lo tuyo que tú vas a tener algo claro tú tienes en mente ¿verdad? claro este año yo iba a hacer un proyecto pero como el año entró con este gran proyecto dije espérate porque la cosa hay que darle tiempo un poquito más para adelante claro la cosa hay que darle tiempo pero va a hacer algo tuyo claro ¿sobre qué? más o menos ¿qué tú tienes pensado? yo tengo pensado hacer como igual un tema más o menos como el Socolet así mismo como un conversatorio porque es que yo hablo mucho yo soy muy chilling exacto de mujeres de amigos pero algo muy diferente a los pocas que están ahora en la palestra algo como más chilling pero con mi esencia con lo que yo soy tú de ti tú tienes mucho sentido de humor sí antes de seguir recuerda que RMTEC tu solución a lo que tú quieras con la computadora en todo lo que tenga que ver con computadora RMTEC es el número uno y un chismás para allá de la computadora también llévese de mí vaya RMTEC para lo que sea que usted necesite que tenga que ver con tecnología RMTEC que está en Santiago en San Pedro en Santo Domingo hay muchísimas sucursales RMTEC la tienda entre los joyas número uno del país bueno yo creo sí claro es que la gente cree que yo hago chiste y yo lo que cuento es mi realidad pero es que mi realidad es un chiste es difícil tú hablas mucho sobre ti y sobre lo que tú piensas pero la gente cree que es la verdad no es chiste no es anécdota es real ¿a quién tú saliste así? de tu familia yo creo que a mi mamá yo soy el vivo ejemplo de mi mamá mi mamá es igualita a mí solo que es más gordita y más morenita pero mi mamá es igualita ¿de dónde son ustedes? de aquí de Santo Domingo ¿de aquí de la capital? ¿de qué barrio? de Los Minas ¿Los Mineros? escúchale pero Los Minas dan mucho talento mi mamá no es en Villafaro yo soy de Los Minas Los Minas pero Los Minas con mucho talento pero tú no vives Los Minas ya en el Marros acerquita estoy ahí al doblar al doblar al doblar de arriba al doblar de una torre estoy pero estoy ahí pero estoy ahí escúchame que después dicen que no soy humilde es mentira no, no, no yo me robo la luz déjate de eso eso es atención a este eso es progreso un beso no es nada no, no, mira a ver la gente tiene derecho a progresar tú tienes un hombre que sabemos que tú sales con él y como están las mujeres hoy te le tiran el ojo sí el ojo y todo lo que aparezca mira te ha pasado que tú saliste con él a la calle y se ponen creativas las mujeres y ay ay cómo tú manejas eso mira te voy a hacer historia más reciente ok nosotros salimos con unos amigos y estábamos compartiendo en una fiesta de un artista todo estaba bien perfecto en esa fiesta ahí hubo armonía llegamos a otra discoteca y estamos sentados en unos muebles que no hay como división está todo el mundo como junto no sé hay una tipa que está sentada desde que él se paró ella se paró a pegarle todo el cuerpo encima a él entonces él es como idiota y él siempre está vendido y el que a esa hora ya era a las 6 de la mañana estaba borracho ya él no le está llegando a que ella está haciendo eso nada él está en su mundo y le digo yo ven acá siéntate ahí de una vez los amigos míos me miran y me dicen como que pero ellos le llegaron porque ellos me conocen y ellos saben que si yo lo senté por algo ah pues la tipa desde que yo lo senté él se sentó mira óyeme gracias a Dios que nosotros nos fuimos porque yo nada más estaba de que voy a contar hasta 20 y le doy yo estaba de que yo iba por 17 cuando dijeron de que vámonos y diablo hola coño que vaina porque yo no estaba de que voy a esperar que haga otra yo estaba de que cuento hasta 20 y le vuelo ok pero él no sabía nada nada él siempre está en el aire porque él anda pendiente a mí pendiente a él no andaba pendiente a ella ya la andaba cuidándote pero que yo no tengo que ver con él es con ella que yo tengo que ver ya la andaba cuidándote ya la andaba chequeando pero yo estaba pendiente a ella anda pues salve a muchacho porque yo estaba sentada en el baile y yo estaba pensando ok yo voy a subir este pie entonces cuando yo sube este pie se lo voy a pasar por el cuello la voy a bajar para abajo así y ahí abajo luego empecé a dar o sea tú tenías ya los movimientos almao quien pero oye llegó el juquero y la juca me estaba como como me frenaba un poco la juca porque tú sabes que no me querías quemar con esos carbones cuando el juca no se llevó esos carbones digo yo gracias papá Dios tú me estás haciendo la diligencia claro ya no me iba a quemar ya no me iba a quemar cuando yo vi que se llevaron esos carbones dije eso es la señal ya entre Dios mío mira como son las monedas la discoteca está en ese encendido ese party estaba bueno encendido estaba bueno el party verdad y ella calculando todo pero es lo que está pendiente al party yo estaba pendiente a ella era si yo estaba pendiente con party yo ay Dios el que venga a tienda que la atienda yo estaba atendiendo la mía está bien pero que eso no es malo que una mujer pero es que es una frecura porque tú me estás viendo que yo llegué con él porque si es que yo llegué y él está en esta esquina y yo estoy en esa esquina pero desde que llegamos estamos juntos agarrados de manos besándonos y no me digas que tú no sabes quién soy yo porque todo el mundo me conoce pero te voy a explicar algo hasta reír con fea chopa barrialítica botellón con pata banquera te voy a explicar te voy a explicar mira las mujeres tienden siguen tú a defender que te encanta no no a defender oye lo que pasa si ven a un tipo que el tipo atractivo se ve bien y atiende bien a su mujer eso la atrae más porque dice coño pero el tipo la atiende bien me va a atender bien a mí también entonces eso es lo que habla bien de tu marido tú no puedes llenarte de odio con eso tú al contrario tienes que sentirte orgullosa me lleno atención mujeres ustedes que cuando salen para la calle están pendientes a conseguir un tigre y ven el mío yo espero que usted tenga su kit 911 porque el agua partía no en sí Dios mío en seco la voy a partir y atención dueño de discoteca no pago espejo ni nada lo que yo rompa se va a quedar abarata no que no que sí ahora no quiere que yo me mi lío hermanito no me hagas tú decías a mí que yo me voy a quedar tranquila pero que no pero por qué si no hay una tipa que tú mejor no vas a dar dame la cuenta me voy si el doctor está ahí le brinco al doctor para brincarte a ti no pero que escúchame a mí si tú tengo un lugar y tú ves que hay una tipa que está coquetona porque está bebida y tú sabes galletón galletón un galletón para que se le quiten una coquetona tú no eres coquetona tomate galletón no te dije que no pero tú no puedes pedir la cuenta y dices vámonos mi amor no puedo pedir la cuenta porque pierdo mi oportunidad de fajarme me gusta fajarme me gusta fajarme me gusta cuando pasa en el caso tuyo porque tú eres una mujer que también eres muy bella y muy elegante no pasa y pasa en el caso tuyo no pasa eso no pasa eso en mi caso no pasa son admiradores los tigueres no son admiradores es verdad nunca nada es que un tipo que quiere pasar ni nada porque es que tú sabes la mujer que tú tienes es que yo no estoy diciendo que es la mujer que él tenga yo estoy hablando de los tigueres que llegan y te ven y se quedan como mirando como que uh pero es que es que óyeme los dos somos contrarios porque él sabe que yo soy loca él sabe que yo igual me he lio a la tipa pero si él ve que un hombre me está mirando él es muy tranquilo y él no es de problema pero si él va a hacer un problema para resolverlo entonces si él va a poner un huevo desfajarse con una gente y yo no estoy haciendo nada tú vas a poner un huevo en balde porque pongo el huevo cuando yo haga algo mientras él me vea tranquilo él está tranquilito mientras él a mí me vea quieta él está quieto yo no yo puedo ver quieto todo el mundo y yo estoy en problemas yo puedo ver hasta el DJ desmontando los platos y yo estoy en problemas pero que es lo que yo estoy diciendo a ti escúchate lo que tú estás diciendo eso es y actúa como él pero yo soy yo mira si tú ves que él está tranquilo y la que está haciendo mujer que es la tipa dale banda a la tipa y sigue con tu hombre tranquilo un galletón a ella y a la amiga también y con el que ella anda también le da no es que no a daño una noche porque una tipa le va a ir al final si yo la daño yo la daño si la noche el día la tarde la madrugada lo que tú quieras nunca has mandado una servilleta con un número ay Dios mío pero atención mujer ojalá y lo manden para yo salir en primicia mírame el favor mira no se está aquí ya mira no es mentira las mujeres mandanse el billete la que me haga ese disparate el seguridad que lo lleve se va a quedar sin brazos ese día cuando ustedes salen quien paga la factura él paga siempre su factura tú revisas factura se manda el número de la factura si tú revisas factura espérate se manda el número de la factura espérate te estoy haciendo yo una pregunta a ti déjame déjame tu tarario se manda el número de la factura voy a dar ni un negocio se manda el número de la factura o tú y yo vamos a hablar hoy para que lleguemos porque la taza se llevó una factura para la casa como que le dejé ir no sé tú le dejé ir para estar sacando impuestos para que tú te llevaba esa factura no se manda número de factura es un huevo pon un número de una factura en huevo ¿por qué? yo te estoy hablando claro porque la factura la va a revisar todo el mundo todo el mundo va a ver el número que llegó el que lleva la factura si está haciendo una dirigencia o la que lleva la factura aquí ya tiene el papelito en otro lado porque le dieron 3 mil para que te llevara ese número toma eso 3 mil llévanle ese número al lotor entonces te lleva la factura mira esa es la cuenta del cosa yo no reviso factura hay veces en discoteca que las camareras son como muy muy vainas y yo le digo yo hablo con ella dale banda a eso yo te digo si tú revisas factura porque hay mujeres que revisan la factura para ver si hay una botella de más no no si hay una porque tú no sabes cuando viene a ver ah no porque yo no cojo esa desde que esa camarera se pegó que tú le dijiste que pediste que hiciste que me dijiste está bien y si ahí hay 6 pequeñas además un galletón un galletón a él de una vez lo primero es puerta de rastrero porque mujer que vea pequeña mira me el favor tú eres tú eres el perfil de él ¿verdad? porque hay hombres que están enamorados pero tienen un perfil de mujer yo creo que sí que yo soy el perfil ese es tu perfil ¿verdad? sí porque él es feo pero le gusta en blanquito y bonito ¿sabes? tú lo vendo como feo claro para que no me lo miren déjame esa película déjame esa película ella lo vendo como feo que me estoy cubriendo me estoy cubriendo me estoy cubriendo ok hay un tipo de mujer que tú ves en la calle que tú sabes como que claro claro ¿cuál es? claro la sencillita la mujer es sencilla mira desde que yo veo oye yo puedo ver la discoteca llena de mujeres como la insuperable y yo estoy como que no es conmigo tranquilo ¿quién? pero la gogo dance de The Wall se le pueden a él de Baratá encima y yo me quedo normal sigue hermano muchacho búscame los dólares para tirarle tranquila ahora si yo veo que llega una Ana Beato popisita así popisita así ¿quién? si yo veo que llega una Ana Beato ya yo estoy gritando ahí vivo ya yo estoy vámonos me siento incómoda aquí está haciendo como calor y el aire así y yo está haciendo calor me siento mal vámonos a las Ana Beato le gustan así claro ese es el problema ese es el problema desde que yo veo que llega una Ana Beato ya a mí me está hiriendo todo y desde que yo vi la Ana Beato como mirando para atrás ya yo estoy en problema y desde que lo veo a él volteáteme de frente mírame a mí ven no mire para ningún lado y él se voltea claro yo no creo eso brother claro es que es un hombre de paz es un hombre de paz a él le gusta tener paz está frío con la familia a él claro lo quiere más a él que a mí porque tú sabes que yo soy la problemática la vieja lo quiere a él la doña yo soy la problemática muchacho la gente lo defiende en todo a él es verdad es que te porta bien muchacho es verdad mira tú 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 aprendizaje que tú has tenido primero con los novel popis ahora con los hediondos te te está llevando obviamente a un a un nivel que tú yo sé que tú ni siquiera te imaginas dónde tú vas a llegar yo que soy visionario de talentos sé que voy a tener una conversación contigo en unos años y te voy a decir te lo dije ojalá si sigue trabajando como va va a llegar muy lejos ojalá tiene mucho talento ojalá no tengas miedo de seguir mostrándolo de que ay no no puedo decir esto porque que si o qué no no sé tú porque me encanta eso que tú eres tú eh parte de lo que de lo que estás haciendo ahora vas a hacer un un tiempo en eso luego vas a hacer tu 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 proyecto pero tú no estás abierta ahora mismo a otros a otras ofertas eh ahora mismo no tú quieres seguir enfocada ahí porque es que siento que si ahora mismo acepto otras ofertas de un lado o de otro voy a jalar entonces es mejor hacer una cosa y hacerla bien al que hacer 20 y hacerla mal ok mejor un tiempo ahí claro hasta que Dios quiera ok hay una preparación eh en cuanto a los hediondos tiene que ponerte muy tiene que arreglarte no 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 yo me arreglo normal me pongo un poquito de corrector un poquito de maquillaje y ya y cualquier ropa tú sabes que eso es lo bueno del team que me tocó a mí que ahí tú puedes yate en chancleta gracias a Dios así que no eh promociones cómo van las promociones bien van bien gracias a Dios sí se está notando que tiene una plataforma que me están mirando más ojos va bien gracias a Dios ok una cosa eh los tigres lo de M si tú supieras que yo hasta me asusto porque a mí no me llegan DM de tigres tú sabes que tú como que como que da como que miedo sí yo creo que sí una vez yo leí eso de que las mujeres como que cuando se muestran muy seguras los hombres no le tiran porque creen que lo van a pichar y es verdad te voy a pichar pero pero tírame por decencia por vaganería pero no me tiran o sea yo se lo digo a los muchachos que no ve el popi y ellos no me creen yo les digo a mí no me llega 10 de nadie sin embargo de la psicóloga a mí me llegan hasta 10 tigres que me dicen consígueme la psicóloga por favor dile a la psicóloga y a mí nadie me tira a mí nadie me tira pero nadie nadie ok si a ti te llega un DM esto se lo enseña a él sí él lo ve siempre y si a él le llega un DM él te lo enseña a ti él no tiene que enseñármelo yo tengo el Instagram no me puede estar teniendo tiempo yo no estoy envenen el mejor es el mejor es ese tipo el mejor ese tipo ha hecho todo oye todo lo que hay que hacer para que tú no me jodas para que tu mujer te tranquila no para que te tranquila no para que no jodas yo no lo jodo yo no lo molesto porque que ya tú tienes todo ahí todo ahí no puede haber clave ahí no puede haber horario si él sale un mal día ¿verdad? sí y dice voy a llegar a las 11 llega a las 11 ¿a cuál él tiene que llegar? a las 11 ¿qué pasó ahí? no dime te va a emocionar porque ese es tu problema que tú te emocionas ¿cómo que yo me emociono? claro que tú te emocionas no, no, no si tú me dijiste a las 11 somos locos se te dañó el reloj ¿a dónde es que tú vives? no, no, no pero espérate espérate vamos a juntarnos a jugar báquebol sí es un jueves sí y la liga es de 8 a 10 10 y media ajá y en lo que tú te mueves te pones la ropa y te vas son las 11 mami yo allá como las 11 pero que pasé ese día después de la liga los tigres dijeron hay que llévanme colmado tres cervezas hay que llévanme un colmado ahí hay que llévanme pero tú estás en la casa hay que irme a buscar y llévanme yo no creo en planes de ahí para ahora no pero los mejores planes son los que no se dan pero se dan conmigo ahí porque yo no voy a matar el gallo a nadie pero los mejores momentos son los que no se planean bueno es que no he planeado que yo vaya porque yo no estaba en el coro ok ¿qué artista a ti no te gusta? ¿cómo así? urbano damos artista que no te gusta para nada no internacional y otro que te gusta mucho cheque ahora un artista que no me gusta que no me gusta que le gusta a él que lo oye mucho y tú como que este tipo el que ay coño coño bueno el que canta la canción ¿cómo es que se llama? NTG el de Cuero Caro el que canta di que di que di que que hizo una una cosa como decía ¿cómo es que se llama esa canción? él es Nueva York yo sé cuál ese mismo ese mismo Nueva York Nueva York super peor Nueva York está él él le gusta a él a él le gusta a él pero a mí no y a ti te gusta a quién mucho 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 a ti te gusta mucho Bad Bunny Bad Bunny está Bad Bunny y viene Bad Bunny para Punta Cana y en los hediondos mandaron unos boletos VIP con backstage para los hediondos para ver a Bad Bunny él no se va a oponer porque es parte de tu trabajo y ustedes van a hacer contenido claro él no se va a oponer ¿verdad? ok NTG se llama MTG algo así perdón papi tú sabes ajá viene y va para el anfiteatro de Puerto Plata y hay dos panas de él también que le gusta mucho el artista y van ahí a verlo a la fiesta de Puerto Plata porque también va a Mesilla y va a Capuchino y hay una vaina de extract bacana un coro del diablo entonces hay una villa en Sosúa que no tienen a quedar allá oye Sosúa y van a amanecer allá pero una vaina que hay preparada una vaina pero tú tienes tu Bad Bunny sí tu Bad Bunny ok nadie no va el mismo día no hable más que no va pero tú te vas a poner Bad Bunny hermano sueldo me manda yo voy a trabajar él va a cuería y a delincuenciar por ahí le dije que no le dije que no o te vas conmigo a ver a Bad Bunny o a Foca que ni sueñe que me va a ver por allá atención Santiago si hay un concierto una baila búscamela la boleta a este para que lo metamos ahí porque si no no voy busca dos acreditaciones yo no voy a dejar ese ahí sazonado ¿cómo es que pasa Sosúa? no doctor mira oye atención Santiago en cualquier rato de esto que haya una actividad los premios que vienen ahí vamos a llevar los premios son pocas acreditaciones nos las vamos a llevar ya tres días para los premios él es mi maquillista mi amor porque yo lo puse hace un curso yo lo puse hace un curso de maquillaje él es mi maquillista él es mi maquillista él es mi Keiter Esteves pero tú andas trabajando y él es mi maquillista él es mi equipo de trabajo nosotros somos maquillistas no me gusta como me maquilla él tres días para Capcana vamos hola hay una una villa que siempre se hace para si va Denise va Johnny tú las mujeres hay seis habitaciones una para cada una están ahí las mujeres de un lado los hombres de otro lado a los foques con su char y su niño se ponen en tal hotel todo el mundo dividido tres días hay que trabajar y ensayar oye lo que va a pasar tú tienes que ir a los ensayos oye lo que va a pasar tú esos tres días dejo yo el sueldo de tres años pagándole un hotel que esté cerca donde estemos nosotros porque él va para Capcana también oíste ya él va no que no pase que se pase el dientero conmigo en videollamada pero él está en Capcana y con la ubicación en vivo no somos locos eso no es un personaje es un personaje pero ¿verdad? ¿eh? ella es así wey dale dentro wey préstamelo dos días para que te lo voy a apretar no pero nosotros lo hacemos la mire es el mejor amigo mío que está ahí préstamelo dos días para que tú veas préstamelo dos días llévate de mí que los amigos de él son ruling de verdad y ya hasta ellos tuvieron que aceptarme al punto de que ellos no hacen los planes con él ellos me tiran a mí mi mamá ¿qué usted cree si vamos para tal discoteca este sábado y ya cuando yo le digo es que yo me estoy cambiando el medicipón de vamos y digo yo no los muchachos vamos para la discoteca y cámbiate porque ellos hacen el plan conmigo porque ellos saben que si yo no apruebo no hay plan no porque nosotros lo ponemos fácil los muchachos nosotros porque en el grupo nosotros hay muchachos casados que tienen su esposa su mujer y su esposa digo mujeres ¿cuándo ustedes van a ir? ah váyanse para tal sitio dale que nosotros vamos y ustedes están a un lado nosotros en otro ustedes están cenando en un sitio nosotros estamos pasando el peaje es que yo no voy a correr con mujeres yo no voy a correr con mujeres es con los tigres o nada gracias de verdad gracias a ti ojalá se repita si la gente quiere que se repita este conversatorio me encanta hablar sobre la vida contigo esos temas que a la gente le gusta y que tú aunque porque como tú dices tu vida da risa la gente cree que es un personaje pero es mi vida hermano es pasándola toda que estoy no el que la está pasando toda no lo estuve es el que la está pasando mi amor tu Instagram que quiero que te sigan que te sigan más gente para que siga creciendo y siga entrando el menudo dale tírenme a mi Instagram yarlennis-bargas ustedes me ven ahí todo lo que yo subo para promociones el correo es yarlennis-bargas-business arroba gmail.com por favor déjenme caer algo para ver si sí porque el nero está bobo sí el nero tiene como 47 días el diablo pero el nero sigue largo Dios mío es humanífico gracias ya no aguanto corazón y gracias a todos ustedes por estar en mi canal